Si quieres ver el partido en vivo no olvides dejar tu like, comentar y suscribirte al canal y en la descripción de este video o en los comentarios te estaré dejando un enlace para que vayas a verlo. El partido entre Santos Laguna contra Cruz Azul se jugará este domingo 10 de enero en punto de las 7 de la noche con 6 minutos y el canal oficial por donde podrás seguir en vivo la transmisión en esta ocasión será solamente por Fox Sports 2. Este partido promete ser muy interesante por lo que yo pronóstico un empate con marcador a 1 o tú qué opinas puedes dejarme tu marcador en la caja de comentarios. A continuación te dejaré una pequeña previa del partido y es que este compromiso pondrá frente a frente a dos clubes que cada torneo buscan ser protagonistas y pelear por el campeonato armando siempre planteles competitivos para ir en pos del objetivo. Mucha expectativa ha causado la reaparición de la máquina en un partido oficial luego de aquella humillante derrota 4 por 0 ante los Pumas en la vuelta de las semifinales de la liguilla con la cual quedaron eliminados nuevamente a causa de una terrible cruz azuleada por lo que hoy existe el morbo por ver qué actitud muestran los jugadores luego de tan lamentable descalabro. Del lado de los laguneros se viene una situación similar ya que en el repechaje ni las manos metieron y terminaron por ser eliminados en su propia cancha por un contundente 3 a 0 por parte de los tuzos del Pachuca quienes hicieron ver bastante mal al equipo dirigido por Guillermo Almada quedando igualmente ese mal sabor de boca tanto en la directiva y el plantel como en su afición. Tantos Santos como Cruz Azul van por la revancha en este 2021 y desde la primera fecha quieren dar una buena impresión por lo que se espera un buen agarrón en el grama del estadio Corona el cual seguirá sin gente en las gradas a causa de la pandemia.